¡Ay! ¡Ya falta menos para conocer el invento secreto de Lupita! ¿Qué crees que sea? Ay, no sé. ¿Algo relacionado con el próximo concierto? ¡A lo mejor es un instrumento nuevo! ¡O una lámpara gigante de colores especiales! Puede ser. ¿Tú qué crees que sea? Ven a descubrirlo el próximo 29 de abril en el Centro Nacional de las Artes. Nuestro concierto, Se Vale Hacer Ruido, empieza a las 6 de la tarde. Alas y Raíces tendrá muchas actividades en su revuelo durante todo el día. ¡Sí! Trae gorra, agua y todos los objetos ruidosos que tengas. ¡Ahí nos vemos!